Cuando algo extraordinario ocurre, infórmate con Campus Clips. El país debe saber que en el SUE continuaremos comprometidos con las responsabilidades que la academia tiene con la convivencia pacífica de los colombianos. El día de hoy tenemos un encuentro del sistema universitario estatal, que es el sistema que agrupa las 33 universidades públicas de Colombia. Se espera de este evento, entre otros objetivos, que los señores rectores que nos acompañan puedan efectivamente suscribir una declaración a través de la cual el país y la comunidad internacional conozca de primera mano cuáles son esos compromisos de nuestras universidades. Estaremos terminando este evento con la presentación del doctor Rafael Pardo, que es el ministro encargado de las funciones de post-conflicto, seguridad y convivencia. La negociación la hacen quienes están en el proceso de negociación y en todas las teorías de negociación es distinto lo que es hacer la paz, que es lo que están haciendo los negociadores, de lo que es construir la paz, que es lo que todos tenemos que hacer una vez firmados los acuerdos. Cabe decir que empecemos a apropiarnos con lo que va a ser en el futuro inmediato los compromisos del Estado colombiano con las políticas relacionadas con la implementación de los acuerdos de paz en la Habana. Ese ya es por sí mismo un aporte significativo que hace la Universidad Tecnológica de Pereira y el sistema universitario estatal con la paz de Colombia. Cuando algo extraordinario ocurre, infórmate con Campus Clips.